Te fuiste así, sin avisar Y este coraje que me quema a fuego lento Te fuiste así, sin explicar Por mi amor y tu futuro, yo lo siento Enviar a ti, un huracán Y que sus vientos me devuelvan tu figura Vete con él, que mala está La relación que te brindé fue santa y pura Ser algo así, como mi mal Que el magnetismo me devuelva tu presencia Te fuiste así, sin explicar Yo me pregunto si es que te queda la conciencia Te fuiste así, sin avisar Y esta agonía que me brinda tu partida Vete con él, que mala está Una promesa de amor, nunca se olvida Te fuiste Porque te fuiste Y me dejaste solo Te fuiste sin explicar Pero te fuiste sin avisar Te fuiste Corazón, vuelve a mí Y me dejaste solo Este coraje que me quema a fuego lento Quedo pensando como me repongo Te fuiste Te fuiste, te fuiste, te fuiste Y me dejaste solo ¿Dónde estás? Esta ausencia está acabando Con mi ser fue poco a poco Esta ausencia está acabando Esta ausencia está acabando Oye Peri, ayúdame a buscar Te fuiste, ¿por qué te fuiste? Y me dejaste solo Dime por qué Si la relación que te brindé fue santa y pura Te fuiste Dime mujer Y me dejaste solo Vuelve a mí, te suplico Me estoy muriendo de locura Te fuiste Vuelve, pero vuelve Y me dejaste solo Solo, solito, solo y solo y solo Y me dejaste solo Gozando con Peri La vuelto pequeña pa' gozar Dale, 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 dale ¡Gracias! Que te olvidaste de mi mujer Y me dejaste solo Solo, solito, solo, solito, solo, solito Y me dejaste solo Fuera a mí, te necesito Y me dejaste solo Porque te fuiste, no me lo explico Y me dejaste solo ¡Me voy con la puertorriqueña! ¡Gracias!